Ahora invita, último día de septiembre, ¿no? Lunes primero, martes dos, miércoles tres, jueves cuatro, viernes cinco, sábado seis, batalla de carabobo, domingo siete de octubre. 10% de la patrona de mi pueblo de Sabaneta, del Aveñero, la Virgen del Rosario de la Sabaneta. Yo te pregunto a ti, venezolano, venezolana, ¿de verdad tú quieres patria? ¿De verdad tú quieres a tus hijos, a tus hijas? ¿De verdad tú quieres a tus nietos, a tus nietas? ¿De verdad tú quieres a tu país? ¿De verdad quieres asegurarle paz a Venezuela? ¿Felicidad a Venezuela? Entonces vota por Chávez. Porque Chávez es garantía y Chávez no soy yo, Chávez somos todos nosotros. Vota por Chávez el 7 de octubre, que somos garantía de eso, de paz, de estabilidad, de desarrollo, de patria. Vota por la patria. No te equivoques.